Japón continúa aplicando unas estrictas restricciones fronterizas que mantienen en vilo a miles de estudiantes, profesionales y familias separadas que siguen esperando para entrar en el país. Unos 370.000 extranjeros con la documentación en regla para estar en Japón permanecen a la espera de entrar desde fuera del territorio. En torno al 70% son estudiantes, académicos y participantes del programa de formación profesional estatal Nipón. El país ha celebrado unos Juegos Olímpicos en los que dejó entrar a unas 90.000 personas, ha accedido al ingreso de artistas para festivales y ha seguido enviando a sus estudiantes al extranjero, mientras los que esperan fuera y sus allegados dentro ponen el grito en el cielo por la arbitrariedad de la gestión migratoria. Los mensajes de las autoridades son muy ambiguos, ya que piden flexibilidad para quienes llevan meses esperando, mientras los nacionales pueden viajar libremente y son objeto de reglas de cuarentena menos estrictas. El temor a que una nueva propagación de Omicron pueda generar un nuevo cierre total del país para sus residentes extranjeros ha llevado a muchos a descartar cualquier viaje o a cancelar sus reservas de Navidad. Otros viajarán aceptando el riesgo tras años sin ver a sus seres queridos.